Nos fue llevando, nos costó un trabajar, al principio no había manera, cuando ustedes hubieran entrado a este lugar, de veras, los pupitres chiquitos, la manera, les decíamos esto no es lo que queríamos, todos dijimos vamos a luchar, todo se puede y todo se va a lograr, gracias a Dios en el camino tuvimos a Sarita Catán, aquí con Daniela, Daniela no hay palabras, desde el primer momento dijimos la presidenta del comité, sin duda alguna, nunca nos defraudaste el apoyo de todos, el apoyo de la mesa directiva para lograr los proyectos, nos costó trabajo luchar, pero se logró, después en el momento creó un grupo de jóvenes, cuando yo vi ese grupo de jóvenes, la primera junta, dije esto es lo que nos va diferenciando, y ustedes, cada uno de ustedes, es el UI, las ganas que les metieron, no se preocupen, no se preocupa que de aquí van a salir grandes empresas, pero lo principal, todos, todos cada uno de ustedes, ya han logrado algo en la comunidad y que Hashem se los va a pagar cada día de veras, no hay palabras, el apoyo David Cheren, cuando fuimos a pedir David 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 estaba platicando esa, ir a tu casa fuimos Daniela y yo de veras y esto si aprovechando nos tomó, ¿cuánto Daniela? dos segundos así, en dos segundos dijo, cuenten conmigo un momento lo podíamos ver dijo, cuenten conmigo, estoy con ustedes nada más si les pido un favor yo lo hago todo no hago el día de veras esto, se ve el amor y la pasión que cada uno de nosotros le metió a este proyecto de veras, en cada momento Hashem con nosotros no lo puedes creer, nunca hubiera llegado a crear después pasó el tiempo y la creación del consejo, la verdad que consejo digo, fue Goffi vamos a invitar a Freddy vamos a invitar Martín Orly digo, la verdad ustedes saben que no lo suelto no lo suelto diario, 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 diario estamos juntos yo voy a contradecir a mis amigos que acaban de pasar yo los quiero contradecir la verdad un poquito todos están muy agradecidos y para mí hoy empieza ustedes sienten que ya acabó y yo creo que tienen un compromiso enorme para mí no ha empezado yo estoy con mucha emoción porque vamos a lograr algo grande no me siento ni siquiera yo para mí estoy empezando todo esto desde el logro de mucho tiempo y muchas ideas pero el trabajo real de todos los chavos empieza ahorita como dicen todos vamos a sacar una empresa y todo yo quería hablarles de que hay que fracasar hay que tener confianza en uno mismo hay que saber que uno lo puede lograr y caer y caer y caer pero siempre siempre tenemos que volver a levantarnos siempre tenemos que volver a trabajar es un momento que todos tienen que traer inercia necesitamos ganar a los chavos necesitamos cambiar esta comunidad necesitamos dejar de vender guará y ponernos a trabajar yo lo he dicho ya muchas veces yo en lo personal estoy enfermo ¿dónde está el bus? ¿estoy? ¿y a tres secretarios? bueno yo en lo personal de veras yo sí para mí para mí en lo personal es cambiar un poquito ya la percepción de lo que es la gente la gente ya está acostumbrada a otras cosas cuando hablan de la gente ya hablan de la mafia judeo mexicana creanlo y este país nos ha dado todo tenemos que cambiar definitivamente la forma de pensar de la gente de nosotros nosotros llegamos acá y creamos grandes empresas que creen ya desaparecieron todos quieren dinero fácil todos quieren este es lo que ve Cuba los nuevos negocios la gente vamos a echarle ganas entre todos y hoy empieza el trabajo la de veras hoy venga aplausos aplausos la de veras